Libros a la carta, libros a la carta, la experiencia de leer. Mediante el psicoanálisis, Freud rompió con muchos convencionalismos y logró que numerosos especialistas se interesaran en los complejos procesos de la conciencia humana. Mediante el psicoanálisis de Clara Thompson tiene el mérito de exponer de forma objetiva y sencilla, aunque sin caer en una simplificación excesiva, los conceptos generales, la evolución y los cambios de esta teoría, que es al mismo tiempo método de terapia, durante las primeras seis décadas posteriores a su surgimiento. Encuentra la obra en Educal Palacio de Colima, en educal.com.mx y en la red de librerías. Soy Carmen Venancio y te invito a tomar el altavoz. Libros a la carta, libros a la carta, la experiencia de leer.